Y también vamos a dar a conocer desde Puebla y se va a iniciar el programa La Escuela es Nuestra, que consiste básicamente en destinar fondos para darle mantenimiento y atender 170 mil escuelas del país, 170 mil escuelas primarias que van a tener su presupuesto y cada escuela va a manejar sus recursos para construcción, rehabilitación, mantenimiento de las aulas, de los planteles educativos. Son dos etapas, primero 103 mil escuelas, las más abandonadas, las que están en las comunidades indígenas, en las zonas marginadas. Además, con esas escuelas vamos a iniciar, sean multigrados, es decir, en donde un maestro, dos maestros se ocupan de los seis grados o de organización completa. Y en una segunda etapa, 70 mil más para cubrir las 170 mil. Se van a destinar en una primera etapa con la participación de los gobiernos estatales más de 20 mil millones de pesos. Pero la esencia de este programa es que los recursos van a llegar de manera directa a la escuela. Se van a entregar los recursos, el presupuesto para el año a las sociedades de padres de familia para que ellos decidan cómo manejar estos fondos, en qué invertirlos. Esto significa que ya el dinero de construcción, mantenimiento de escuelas no va a pasar por todas las instancias del gobierno federal, estatal, municipal, sino va a llegar directo de la Tesorería de la Federación a la Sociedad de Padres de Familia, que en la Asamblea de Padres de Familia van a decidir cómo van a aplicar esos fondos. Entonces, así se va a hacer más con menos, nos va a rendir más el recurso. Aquí en Puebla, y ese es el ejemplo a seguir, contamos con todo el apoyo del gobernador, Miguel Barbosa. Le hablamos, le dijimos vamos a iniciar en Puebla, pero la federación va a aportar 50 por ciento y el gobierno de Puebla tiene que aportar otro 50 por ciento. ¿Estás de acuerdo? La respuesta fue sí. Y por eso iniciamos aquí ese programa. Le agradezco mucho al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que sea el iniciador de este programa. Y convoco a otros gobernadores a hacer lo mismo, 10 mil millones de la federación y 10 mil millones de aportación de los gobiernos estatales para mejorar la situación tan lamentable de abandono en que se encuentran las escuelas del país. Este es un programa muy importante. Los apoyos se distribuirán de acuerdo a la matrícula de cada plantel. Si tiene de uno a 50 alumnos, recibirán 150 mil pesos. Si tiene de 51 a 150 alumnos, recibirán 200 mil pesos. Y más de 150 alumnos, recibirán 500 mil pesos. Puebla es un ejemplo donde se demuestra que la suma de esfuerzos entre el gobierno federal, el gobierno estatal y la participación de la comunidad escolar permitirá mejorar las condiciones de las escuelas en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siguiente acto, se llevará a cabo la entrega de constancias y apoyos a 10 comités escolares de la Administración Participativa de Escuelas Beneficiadas en la Primera Etapa en el Estado de Puebla. De la telesecundaria, Joaquín Aro Tamariz, recibe la señora Mirna Érica Méndez Telles, tesorera del comité. Del preescolar general Eduardo Jenner, recibe la señora Elisa Sánchez Castellanos, tesorera del comité. del plantel comunitario San Martín La Joya, recibe la señora María Antonia Ochoa García, tesorera del comité. de la primaria general Aquiles Cerdán, recibe la señora Ana Ruiz Campos, tesorera del comité. Gracias. 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 Gracias.